Hola, somos Daniela y Karina de Restauradoras con Glitter. Queremos agradecer a la Biblioteca de la Universidad de Yale por esta oportunidad. Nuestra ponencia se llama Protestarte. Visualidades de la protesta feminista. Como parte de las movilizaciones del 16 de agosto del 2019 y como consecuencia de las numerosas descalificaciones emitidas por los medios de comunicación en relación a las expresiones gráficas plasmadas sobre el basamento del Monumento a la Independencia, conocido comúnmente como Ángel de la Independencia y renombrado a partir de ese día como Victoria Lada, es que surge la colectiva de Restauradoras con Glitter. Mediante la voz de las diversas profesionistas y especialistas en la salvaguarda, conservación, restauración e investigación de las herencias culturales que conforman esta colectiva, se desatan opiniones y posturas diversas en torno a las intervenciones sociales sobre los bienes en el espacio público. En un inicio, la cobertura mediática prefirió hacer énfasis en el efecto visual de los resultados del vandalismo hecho por las manifestantes, mostrándolas no solo en encabezados de dichas notas, sino también cumpliendo por completo esa función todopoderosa de los más media de imponer ideas y dar más importancia a estas acciones, en lugar de realmente enfocarse en el detonante, la violación de una mujer por parte de elementos policíacos capitalinos y el hartazgo de centenares de casos de violaciones, desapariciones y feminicidios en el país sin resolver, lo que llevó a organizar y convocar una protesta a nivel nacional, acompañada por miles de mujeres y que desató una importante polémica a la reivindicación del legítimo derecho de las mujeres a exigir justicia y a no recibirla, dependiendo de las buenas formas en que ésta debe de ser exigida. Resurge así una cuarta ola del feminismo en México, mostrando su resistencia, fortaleza y reviviendo una llama que se veía muy lejana a ser social y políticamente incendiaria. Sabemos que este discurso puede sonar repetitivo, sin embargo, es el punto detonante que permite que se generen una serie de procesos creativos, sociales, políticos, críticos, académicos, analíticos, filosóficos y artísticos, siendo estos últimos mayormente discutidos, considerados, pensados y accionados, omitiendo o pasando al segundo plano que la realidad es cada vez menos resuelta, mientras que la violencia, la corrupción, los feminicidios, la impunidad y la omisión van en aumento. Es por ello que, como apoyo al movimiento, emitimos un comunicado en el que manifestamos y entendemos que las herencias culturales no son meramente un medio estático y tangible, sino también un recurso intangible que va a la par del presente para su vivencia, uso, reflexión, disfrute, reproducción, conservación y preservación, y que conforme avanzamos hacia el futuro, su función, simbolismo y significado van mutando, reinterpretándose y resignificándose en el tiempo, en particular, cuando éstos están inmersos dentro de una sociedad urbanizada como la nuestra, por ello, somos conscientes de la serie de desconciertos sociales ante tales actos sobre los mismos. En el caso de la libre manifestación feminista, sin promover la elaboración de pintas en los bienes culturales, se considera que estas acciones transgresoras tienen una alta relevancia social, histórica y simbólica, al ser un mero síntoma de la violencia de género en la que vivimos, y bajo tal discurso deberían socializarse por los medios para promover la atención al problema de fondo. Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que en el momento y hasta la fecha, su permanencia debería de ser palpable y recordatorio de la condenable situación normalizada que vive la mujer por su condición de género e identidad, y que, por ende, ninguna debería ser removida hasta que no se atienda y desolucione el problema de fondo en nuestro país. Surge así una de las consignas hasta ahora más resonadas en cada manifestación feminista, primero las mujeres, luego las paredes, postura que hasta la fecha sostenemos. Sin embargo, como profesionales en la conservación y restauración de herencias culturales, de alguna forma sabemos que las expresiones gráficas que se generan en estas secciones no permanecen de manera indefinida, y que a raíz de diversos motivos políticos y de conservación, en algunos casos, ya sea a corto o largo plazo, en algún momento son removidas, poniendo en riesgo la disolución de un testimonio que demuestra que el Estado no ha podido garantizar la seguridad de las mujeres. Por ende, de forma interdisciplinar y empleando diversos métodos de registro, sobre todo fotográfico, fuimos acreedoras a su documentación como parte de la conservación de la memoria colectiva de varios eventos en particular. Documentación no realizada en exclusivo por nosotras, sino por más de una colectiva feminista, mexicana, artistas y la población en general. Parte de este registro, con todo y la incomodidad que puede generar, ha tenido la finalidad de mantener un fuerte recordatorio de la descomposición social que existe ante la cobertura mediática que reproduce y retrata una realidad que pretende ser mostrada como auténtica y única verdad, disfrazando el verdadero problema de fondo y ocultando esa ternura radical que se despliega al momento de las marchas, tomas de espacios y sus intervenciones de forma creativa, pacífica y colectiva. Desde las infancias, se nos ha educado a ver a los monumentos como símbolos impolutos, erigidos con la finalidad de conmemorar acciones e ideas de los estados-gobierno, falsas verdades históricas, elementos decorativos relevantes en el crecimiento y desarrollo del país y hoy en día hasta para conmemorar identidades nacionales, entre otros. A esto le sumamos que han sido construidos y colocados, algunos de forma impositiva, en espacios públicos con el único afán de recordarnos y someternos a una identidad obligada con la que no todos nos sentimos identificados, ignorando si van más allá de una real necesidad social y conexa dentro del espacio público y sus usuarios, sin que necesariamente intervenga una protesta o petición de la sociedad civil para lograrlo. Dentro de una sociedad visual de consumo, la imagen se ha convertido en uno de los medios más eficaces para moldear nuestras ideas e influir en nuestro comportamiento, respondiendo a una necesidad cada vez más urgente de expresión mediante una mutua dependencia entre los medios y la comunidad. Es por ello que la apropiación de estos resultados visibles de la manifestación busca resonar la situación en la que vivimos miles de mujeres en México y a nivel mundial. Basta mencionar cómo es que, en el 2021, ante la amenaza del movimiento de Colonial Vamos a Derribarlo, de derribar la escultura de Cristóbal Colón ubicada también en la Avenida Reforma, el gobierno de la Ciudad de México la remueve por motivos de su restauración y decide reubicarla en otra zona dentro de la ciudad, quedando temporalmente desocupada la glorieta en la que se encontraba. El gobierno también anuncia que, en sustitución de esta, se colocaría una escultura de una mujer indígena en reconocimiento a los 500 años de resistencia de las mujeres indígenas de México, siendo este un grupo que en la actualidad está siendo marginado por la sociedad y, en su mayoría, por el Estado. Ante la incongruencia del reconocimiento del valor de la mujer y de los pueblos indígenas, la glorieta es tomada por diversas colectivas de mujeres, principalmente familiares de víctimas de feminicidio y desaparición y madres buscadoras, con la finalidad de reconocer la verdadera resistencia, lucha de las mujeres en busca de justicia y respuestas que le han sido negadas a sus casos. La glorieta es para las mujeres que luchan. Este espacio ha sido uno de los principales puntos de diversos grupos para accionar desde la organización y realizar actividades artísticas, performáticas, musicales, de protesta, de denuncia y de convivencia, y que, a pesar de haber sido blindada con vallas por el Estado, detona una fortaleza creativa para su intervención. Esta glorieta, siendo una de las primeras en las que históricamente se coloca un monumento conmemorativo por parte de la sociedad civil organizada en México, se encuentra en una de las principales y más transitadas avenidas de la Ciudad de México, que se caracteriza por ser tomada para ejercer el derecho a la libre protesta, y que, por su conexión con el centro histórico y su paso por puntos políticos e históricos relevantes, es la más utilizada para realizar marchas. Lo que indica que estos símbolos otorgan al espacio público y su narrativa impuesta una vocación social, y aunque no es el único medio a intervenir para un cambio a nivel global, al ser un ente dinámico y vivo, siempre es uno de los principales en los cuales se puede accionar, por ser uno de los lienzos más prácticos para conectar gente, visiones, ideas, interpretaciones y expresiones, impulsando así las etnografías participativas con manifestaciones artísticas, que son la reiteración de una acción que nos permite sanarnos del trauma colonial. La acción se materializa en la urdimbre de la identidad social, creando un nuevo relato, a lo que Karina Vidaseca nombra como el tercer espacio, y que contradice la narrativa occidental. Sin borrar el pasado, se reivindica este nuevo devenir, en busca de una justicia cognitiva, racial y de género, como nos recalca de Sousa Santos. Las restauradoras con glitter no accionamos desde el arte, y tampoco consideramos que toda intervención urbana sea intencionalmente artística, por lo que hemos generado diversas redes colaborativas con otras colectivas y artistas, logrando trasladar la manifestación y protesta a distintos espacios, poniéndola a disposición de un público diverso para su lectura, reinterpretación e interacción. A lo anterior, sin minimizar la protesta como un acto de desobediencia civil, la consideramos como un acto público de resistencia y performance que difícil o nulamente puede repetirse, involucrando cantos, bailes, intervenciones directas sobre el espacio público, música, y la factura de elementos efímeros, reproducibles, únicos, portables y desechables, como son las pancartas, pósters, flyers, banderas, morales, grafitis, etc., que pocas veces logran rescatarse o recuperarse con alguna finalidad de conservación, registro o documentación intencionada. Pero, ¿cuál es la relación que guarda lo artístico con las manifestaciones en espacios públicos con fines de protesta? Como lo ha dicho Diana Taylor en su texto, hacia una definición del performance, las performance funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas, prácticas y acontecimientos como danza, teatros, rituales, protestas políticas, funerales, etc., que implican comportamientos teatrales predeterminados o relativos a la categoría de evento. Aunque una danza, un ritual o una manifestación requieren de un marco que las diferencie de otras prácticas sociales en las que se insertan, esto no implica que estas performances no sean reales o verdaderas. Todo lo anterior creado por un sinfín de personas a las que podríamos considerar como autoras, actrices y espectadoras dentro del acto sociopolítico temporal que traspasa la disciplina y el concepto académico que indica lo que es y cómo debe ser el arte desde una visión occidental y hegemónica. El acto performativo de la protesta a través de expresiones que pueden ser consideradas artísticas ha sido uno de los métodos más ocurridos porque permite accionar la protesta de diversas formas, ya sea con el fin de informar, transformar, denunciar de forma ilimitada y hasta como acto catártico para quien se siente identificada con el movimiento, sin que ésta sea cancelada por su disidencia dentro del campo tradicional de las artes. Como propone Vida Seca, la dimensión artística admite en este sitio específico una especial carga de simbolizaciones, traumas de una masacre no reconocida que emerge en las escrituras chamánicas poéticas. Por lo mismo aclaramos que que se realice el registro de la protesta en sus diversas representaciones no es con la finalidad de formar un archivo histórico, sino que este acto performativo de documentación cumple el propósito de ser un dispositivo que otorga a los actos de protesta la misma importancia para la memoria colectiva que cualquier hecho histórico impuesto en el espacio público, que luche contra la censura de las demandas de las mujeres y que propicie la creación de obras mediante el medio que se prefiera, transformándolo para describir historias propias y convertir la escritura en un acto político, tornándose enarradoras y escritoras de su propia realidad, ya que la historia puede ser interrumpida, apropiada y transformada a través de la práctica artística como propone Grada Quilomba. Y aún con lo anterior, sabemos que lo más importante no es el elaborar un archivo documental del movimiento, ya que este solo es un dispositivo que permite generar una narrativa de la representación de género-identidad o una reivindicación de esta parte femenina, sumando el reconocimiento de la recuperación y construcción de la memoria como una garantía y derecho humano, incorporando los afectos, ideas, sensaciones y realidades expresadas mediante la acción corporal ligada al contexto y los afectos trasladados en el espacio público, quedando como productos finales testigos del acto performático subalternizado desde nuestra realidad latinoamericana, la recuperación y transmisión de saberes y experiencias personales y colectivas en la conformación de la memoria. La memoria, como la protesta, es una práctica social participativa. Con esta misma finalidad, construimos una archiva colaborativa online nombrada Nuestra Memoria 8M, invitando a que cualquier internauta pueda participar de forma libre en la exposición de su propio registro fotográfico de la Marcha Conmemorativa de la Mujer, siendo que esta toma de imágenes la mayor parte de las veces se mantiene como una memoria individual, secreta, íntima y personal, haciéndose partícipe en el escribir de la historia de la lucha feminista. Esta memoria fotográfica se hace acompañar con pies de foto escritas en las que se cuestiona el estado, se expresa furia, dolor, se recuerda a una amiga, víctima, se repiten consignas y frases afectuosas e incluso preguntando si para garantizar nuestra protección aludimos a ser monumentos, muros y paredes, o donde colegas de la profesión muestran que una pared siempre es más fácil de restaurar que la vida misma. Comprendemos que el arte apela a la emotividad y que al transformarse en activista o retomarlo como herramienta para la visibilización de los marginados movimientos, forma una reflexión y otorga nuevos significados. Es un punto de conexión que parte de una noción personal, pero crea un diálogo político, social y cultural transgresor dentro y fuera de los exclusivos espacios museísticos, que no precisamente la dignifican o legitiman, pero que sí la pone a disposición y genera vínculos, empatía e invita al acompañamiento a los cuidados colectivos. Dentro de estas acciones no se busca formar parte del mercado del arte, y mucho menos se trata de lucrar con el dolor ajeno. De alguna forma pretende que sea accesible a todos los estratos sociales y a su vez sea un cuestionamiento a su comercialización y privatización para el goce, adorno y disfrute de unos cuantos. Esto fue el eje rector de lo que se mostró en la exposición Juntas, Manifestaciones Feministas y la Apropiación del Espacio Público. La exposición se realizó con el material fotográfico de las fotoperiodistas Quetzaliblanco, Sachenca Gutiérrez, Andrea Murcia, María Ruiz, y con la curaduría de la Colectiva de las Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura, las Restauradas con Glitter y la Especialista en Estudios de Género y Feminismo, Isela Cruz. En ella se narraba de manera lineal, aunque muchas veces no sucede así, la experiencia transformadora que viven las mujeres durante la participación en las protestas. Con cinco núcleos temáticos, establecimos el contexto de la violencia hacia la mujer en México como antecedente de la digna rabia de las mujeres, quienes salen a las calles a tomar el espacio de expresión negado históricamente, lo que genera vínculos y sentidos de pertenencia, transformando el dolor colectivo en apoyo mutuo. La exposición tenía como fin dar una especie de explicación al fenómeno de la intervención gráfica de los espacios públicos, así como reivindicar dichas acciones. Para nosotras, era muy importante también visibilizar la realidad de la violencia machista en todos nuestros espacios de desarrollo personal, con énfasis en las que suceden en la vida universitaria. De igual forma, buscábamos proporcionar a las visitantas un espacio de expresión de sus propios sentires. Para ello, incluimos dos dispositivos museográficos. La gráfica de violencia universitaria, en donde las visitantas podían poner un sticker en el espacio en donde se enunciaban diez violencias comunes en sus espacios de formación. En una especie de cuestionario interactivo, en donde se evidencia, por medio de preguntas del tipo de acoso o violencias por las que han pasado, por el simple hecho de ser mujer. Y las paredes se pintan, las mujeres no vuelven, que permitía la intervención para la libre expresión de las mujeres que fuesen a ver la exposición, invitando a realizar sus propias pintas en el espacio museístico de su facultad. La toma de los espacios públicos y sus resultados en la expresión gráfica han sido retomados por artivistas feministas para su producción. Ejemplo de esto es la serie de victorias aladas del artivista feminista Cerrucha, en donde toma las intervenciones hechas sobre la victoria alada y las expone sobre cuerpos de mujeres que rompen la hegemonía de los cuerpos femeninos estilizados. Estos cuerpos son intervenidos con la textura de las piedras y con las pintas realizadas sobre el basamento del monumento durante el 16A, durante la protesta del 16A del 2019. Cada una representa una de las cuatro alegorías que forman parte del monumento original y que se encuentran en las esquinas del basamento intervenido. Guerra, paz, justicia y ley. El siguiente paso fue convertirlas en piezas de paystop que fueron colocadas sobre las calles de la Ciudad de México. Vemos de nuevo la necesidad de recordar los hechos que marcan hitos importantes en la lucha de las mujeres y colocarlos nuevamente visibles en el espacio público, combatiendo la censura. Estas producciones reflejan también los valores de la protesta y el feminismo en Latinoamérica, cuya lucha siempre se ve atravesada por la herida del colonialismo y el proceso de formación identitaria de los estados-nación, como parte de los procesos independentistas. Un buen ejemplo del cuestionamiento que las mujeres hacen al Estado mexicano son las múltiples pintas sobre el basamento de la Victoria Alada, que hacen alusión a la naturaleza artística, patrimonial y discursiva del monumento. Vivir en México es arte, Estado feminicida patrimonio nacional, rezan algunas. En un ejemplo de cómo las activistas han retomado y replanteado los símbolos patrios bajo los mismos cuestionamientos, vemos la ya icónica bandera del artista Elsa Oviedo, quien sustituye el color rojo que representa la sangre derramada por los héroes de la patria por el color morado, símbolo de la lucha de las mujeres. En otro ejemplo de cómo el arte y la protesta interactúan constantemente desde la producción artística al espacio público y de vuelta, tenemos el ejemplo de la obra de Mónica Mayer, precursora del arte feminista y el performance en México. Especialmente su pieza El tendedero, es un dispositivo de participación colectiva de expresión y de denuncia de la violencia hacia las mujeres. Esta fue presentada por primera vez en una exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1978. Una segunda versión se realizó en Los Ángeles en 1979 dentro del proyecto visual Making It Safe de Suzanne Lacey. La pieza ha sido reactivada constantemente en otros contextos, como en el caso de la imagen de la esquina inferior derecha de un tendedero de denuncias a padres ausentes, deudores alimenticios en Michoacán. En México, el 49% de familias monoparentales son sostenidas por las mujeres. Otro ejemplo es el tendedero colocado en la glorieta de las mujeres que luchan, una estructura metálica que rodea parte de la misma y que tiene como objetivo la participación de la sociedad en la denuncia de las violencias y luchas, especialmente de las mujeres. La primera versión del tendedero en este espacio fue la denuncia de las violencias institucionales con las preguntas Yo denuncié por qué y Yo no denuncié por qué buscando visibilizar la problemática de la denuncia a nivel personal e institucional. En la segunda versión de este tendedero, la frase convocada a participar fue la de Yo lucho por invitando a los participantes a visibilizar sus luchas. De esta manera, los símbolos de la protesta feminista se repiten continuamente como recordatorio de la persistencia de la violencia machista, honrando de igual forma la lucha de quienes nos han precedido en la denuncia y búsqueda de justicia, retomando los símbolos de cada lucha y llevándolos al espacio público como forma de memoria y resistencia. La cruz rosa es un símbolo utilizado por familiares de las víctimas de feminicidio desde el surgimiento de las primeras protestas en Ciudad Juárez en la década de los 90, ante la negligencia, omisiones e impunidad de los casos de violencia contra las mujeres. Como se menciona en la página de Wikipedia sobre los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, la cruz rosa o la cruz negra sobre fondo rosado es un objeto que marca el lugar donde se vio por última vez con vida alguna mujer o niña desaparecida. Fueron pintadas a partir de 1998 por la organización Voces y Neco, que fue la primera agrupación compuesta por familiares de las víctimas que ante la falta de respuesta convincente sobre el paradero de sus hijas, su principal objetivo fue exigir a las autoridades justicia. Posiblemente el uso de color negro tiene una connotación luctuosa y color rosa tradicionalmente se asocia con la femineidad. Algunas veces se escribe el nombre de las mujeres en las cruces. Otros símbolos que se repiten en las visualidades de la protesta feminista son el puño en alto como reflejo de la resistencia y no sometimiento enmarcado por el espejo de Venus en alusión a las mujeres. El color violeta, en recuerdo de las sufragistas inglesas de 1908, el color verde que representa la lucha por el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, especialmente respecto al aborto en el mundo occidental. El uso del cuerpo en la acción del abrazo se ha vuelto también un símbolo de sororidad y apoyo mutuo entre la comunidad de mujeres, el cual ha sido retomado también en la gráfica de la protesta, como podemos ver en este dibujo del artista Carmen Betania para la glorieta de las mujeres que luchan. La misma figura de justicia que en su momento decolonizó el pedestal donde se encontraba el genocida Cristóbal Colón, se ha vuelto un símbolo de lucha que ha sido retomado durante las protestas públicas de familiares de víctimas y de mujeres feministas por igual. Otro símbolo de la protesta feminista es la alusión a las brujas como símbolo de las mujeres que fueron perseguidas y masacradas por elegir una vida en el conocimiento y la autonomía, así como a la idea de sanación de los vínculos entre mujeres. En general, cualquier actividad, imagen o tema que reivindique los saberes y sentidos de las mujeres, así como las labores de cuidado y sostén que les han sido asignadas y que sostienen a la sociedad sin ser reconocidas o remuneradas, han sido retomadas en la protesta feminista. Otro ejemplo es la interpretación desde lo individual sobre las imágenes de registro fotográfico para fines de difusión en redes sociales, notas y artículos académicos de difusión internacional, etc., proponiendo un cambio en el discurso de la representación de la imagen que los medios de comunicación tradicionales ofrecen al espectador y que de alguna forma reivindican la transgresión socialmente rechazada a la intervención de monumentos históricos en el espacio público. Algunas otras ideas se han derivado de la necesidad de combatir las narrativas de criminalización de estos actos y que se hacen circular en redes y posteriormente se enuncian de nuevo en el espacio público durante las manifestaciones. Ejemplo de esto es la frase surgida a partir de la represión y criminalización derivada de las intervenciones en monumentos que se nos proteja como a los monumentos en alusión a las vallas con las que el gobierno ha recubierto los monumentos y edificios históricos previo a las marchas feministas. La idea de la intervención sobre los monumentos como cuestionamiento al papel del Estado y la sociedad a través de sus símbolos incluso ha generado intervenciones digitales realizadas durante el contexto de la pandemia, como es el caso de las pintas simbólicas de la colectiva Aquelarre-Sihuacuadul, colectiva feminista Hidalgo, realizó en sus redes sociales como una campaña de protesta contra los feminicidios y desapariciones de mujeres en la entidad. Por último, pero no por ello menos importante, podemos mencionar el ejemplo del grita como símbolo de la lucha feminista en México, el cual se instituye a partir de la protesta por la mala actuación del gobierno de la Ciudad de México respecto al caso de la joven violada por los elementos de la policía y en donde un grupo de manifestantes arrojaron diamantina morada sobre el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, en reacción a sus declaraciones sobre el caso. Desde entonces, la diamantina ha sido utilizada en protestas y en general como un estandarte de la lucha, como podemos ver también en las intervenciones sobre el basamento de la Victoria Alada durante la marcha No me cuidan, me violan, y popularmente conocida como la Diamantada Nacional y en el propio nombre de nuestra colectiva. De forma colectiva, sabemos que cuando los símbolos materiales dejan de significar algo, ya sea a nivel social y político, se olvidan. Se dejan de mirar, de cuidar, de actualizar. Si llega ese día es porque ya está muerto dentro de la memoria y por lo tanto ha perdido su razón de ser, por lo que creemos que hay que dejar de ver las pintas u otra acción como un simple hecho de vandalismo. Este es un imperfecto registro de momentos históricos terribles y sobresalientes por el que pasa el país. Resignificando el monumento y el espacio público por un sector de la sociedad que sistemáticamente ha sido ignorado, denigrado y violentado y que afortunadamente por los procesos creativos y artísticos se mantiene en una renovación constante, formando una identidad y un simbolismo visual de la protesta feminista en México. Este a su vez es retomado e interpretado de forma individual o colectivo para exteriorizar sensorialmente los efectos y sentires a compartir para quien quiera formar parte del movimiento o para representación ante una sociedad indolente frente a esta pandemia que se vive en pleno siglo XXI. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra charla. Queremos agradecer nuevamente a la Biblioteca Weineke de Yale y a los organizadores del ciclo de charlas Arte y Protesta con quienes estamos muy agradecidas por su invitación. y esperamos que esta charla haya sido interesante y útil para ustedes. Y pues bueno, estamos aquí para responder cualquiera de sus dudas. Hasta luego. Gracias.